...y salimos nuevamente para manifestarnos, ya que no vamos a descansar hasta que nos hemos puesto en el que pasó con mis compañeras. Con que la lucha de los padres es nuestra lucha y seguiremos con ellos porque somos. Con que la lucha de los padres es nuestra lucha y seguiremos con ellos como esperan los malos rurales. Nos hemos puesto en el pago por apoyar y hasta que nos apoyemos. Con que la lucha de los padres es nuestra lucha y seguiremos con ellos como esperan los malos rurales. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! La lucha sigue, 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 por los muertos, por los muertos, camarada, tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto, alerta, alerta el que camina, la lucha guerrillera en América Latina.